Es el actual intendente interino, el doctor Claudio Moroli. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Bien. Hoy último día de, digo, de intendente interino. Exacto. Claudio, le consulto, no sé si está al tanto de lo que sucedió ya en la tarde de ayer y madrugada de hoy con respecto a la usurpación de terrenos en nuestra ciudad. Sí, sí, sí. Lo que hemos acordado es que tienen que ir los asistentes sociales, hacer un relevamiento, identificar, ya de hecho están identificados, hay gente de San Pedro, la mayoría son de Varadero, hay menores de edad. También le pedí que fueran los médicos comunitarios para hacer un relevamiento médico de todos los integrantes que están ahí. Y también se hizo la denuncia para que se proceda al desalojo del mismo. ¿Se realizó ya la denuncia entonces? Ya está hecha la denuncia. Lo que le pedí que primero hagan el relevamiento para ver cuáles son las necesidades reales. Y que, bueno, ya que vayan los médicos comunitarios para hacer un relevamiento de salud, para ver si hay criaturas, los chicos, en qué condiciones sanitarias están. Y, obviamente, hay que desalojarlo. ¿Por qué cree usted que se llegó a esta medida extrema de intentar usurpar para que alguien, de alguna u otra manera, les preste atención? Ya, uno puede hacer muchas especulaciones. Lo que es real, lo que es real es una necesidad de mucha gente de que no tiene dónde ir a vivir. Eso es algo que no es de ahora, es de años. Lo que pasa es que, históricamente, iban a un funcionario de turno y se les cedía un terreno que después no tenía ningún papel, nada, y, obviamente, después algunos lo vendían, otros construían, pero quedaba en el aire totalmente. Entonces, yo creo que hay que hacer las cosas como corresponde. Tiene que pasar por consejo deliberante, se tiene que dar la autorización, se tiene que escribir el dominio, y ese terreno, si corresponde, tiene que ser para alguien. Mi concepto es que alguien tiene que pagar algo. O sea, no puede venir. Nosotros hacemos mucho hincapié en lo que se llama empoderamiento. ¿Qué significa eso? Si a vos te lo regalan, es como que no lo valorás. De hecho, yo veo a diario muchísimos casos de gente que se le ha dado casas y terminan vendiéndolas, sin ningún papel, una vergüenza. En cambio, si vos lo tomás como propio, con sacrificio, con tu sacrificio, así hayas puesto un peso, diez pesos, cien pesos, lo que fuere, pero gracias a tu sacrificio, vos pudiste lograr tener un terreno, obviamente que no lo vas a tirar por la ventana, lo vas a valorar más. Entonces, el concepto que yo tengo es ese, hay que lograr que la gente algo, algo tiene que pagar, para tomarlo como propio. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, 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 se entiende. Digo, ellos por ahí, la gente que estuvo acá con nosotros, las chicas, que fueron, si se quiere, de alguna manera las promotoras de esta toma del terreno, nos planteaban de que varias veces se fueron al municipio a Acción Social, inclusive hablaron con la secretaria privada, el intendente, en alguno de los casos, y nos decían que nunca nadie les brindó ninguna solución, incluso una de ellas, Rocío, nos decía que hace varios días que vive en la calle con su bebé de cinco meses. Es una locura, yo creo que si la gente de Acción Social detecta eso, hay instrumentos como para darle albergue. No creo que haya ido donde corresponde, no creo que haya ido donde corresponde, y no creo tampoco que esté cinco días a la intemperie. Perdón, no quiero dudar, pero bueno, yo creo que hay instrumentos como para darle la posibilidad a esa gente de conseguir un refugio, ver el lugar adecuado para que esa criatura no esté en la calle. Las chicas, las asistencias sociales tienen un oficio, no vienen de esta gestión, muchas vienen de otras gestiones, entonces saben cómo trabajar. Así que no, permíteme dudar de esa cuestión de que no le hayan dado una respuesta. Yo estoy, estoy en la municipalidad, cualquier cosa que venga, dialogamos, no tengo ningún problema. Usted estaría dispuesto a escucharlas. Yo siempre escucho todo, de hecho hoy escuché muchas personas con distintas problemáticas, y bueno, tratamos de darles soluciones en las medidas que se puede. Lo que yo no puedo permitir, que en forma introspectiva se tome un terreno que es de todos, que es de todos. O sea, hay pasos a seguir, se pueden conseguir. ¿Ese terreno tiene dueño o es municipal? Ese terreno aparentemente es de provincia. Sí. ¿Es verdad que ahí se estaría planificando o esté pensado poner un espacio verde, una plaza? En principio sí, pero bueno, es todo charlable. Yo creo que yo la decisión no la puedo tomar en el sentido de cambiar determinada zonificación. El otro día estábamos hablando de la importancia de hacer una zonificación, porque muchas inmobiliarias están con la problemática ahora de los famosos PH. Hay terrenos que tienen que ser en determinado lugar de muchos metros cuadrados. Si vos hiciste unos pesitos y querés comprarte un terreno ahí, no podés acceder. Entonces hay que cambiar la zonificación y dar la posibilidad de que los terrenos sean más chicos. No sé si soy claro en esto de la zonificación. Hay que rever algunas cosas. Obviamente, tiempo al tiempo, paso a paso, se va a ir modificando ciertas cosas. Pero si en ese lugar, vuelvo a insistir, en forma interefectiva la gente no puede ir. Y justo en épocas de elecciones, ¿viste? Eso suena feo. Suena feo. No sé si soy claro. Sí, usted confía que no sea una maniobra política. Y puede ser, porque... O casualidad, ¿viste? Está bien, puede ser que es la forma de presionar que ellos tienen, como para decir, bueno, cae tu imagen. Mirá, mi imagen no va a caer. Mi imagen es... Le mando a los asistentes sociales, mando a los médicos comunitarios, que se haga un relevamiento. Y que si se detecta, como vos decís, una criatura que está en la calle, que se le dé una solución. Es lo lógico, lo entendible. Claudio, le agradecemos el contacto de la mañana. Y ya te digo, hoy estoy. Cualquier cosa que necesiten, yo estoy abierto al diálogo. Muchísimas gracias por la información. No, que sigas bien. Claudio Maroli, Intentente Interino, está al día de hoy inclusive hablando con nosotros en la mañana de contacto directo.